Hola muchachos, bienvenidos una semana más, capítulo 821, tras una larga espera de dos semanas, tenemos un capítulo y ¿qué capítulo? Tantas cosas que podemos concluir después de leer tantas cosas que están pasando en este capítulo. Lo primero es la confirmación de que su Nisha, esta isla viviente, este a mi concepto criatura muy parecida a un rey marino, tiene voluntad propia. Cuya voz solo es escuchada por Luffy y por Momonosuke. Al mismo tiempo es confirmado a través de Inuarashimo y Nekomamushi que de igual forma esta voz había sido escuchada por Lord Oden y por Goldie Roger. Entonces la pregunta es, ¿estará esto atado a los Di? ¿Será Oden-sama algo que tendrá que ver con los Di? Y segundo, yo pensaba que tal vez tenía que ver algo con el poder de Goldie Roger y estuviera ligadamente junto con Luffy, pero al parecer hay dos personas que pueden escuchar al mismo tiempo. Donde hemos visto que pase algo parecido en la isla Gyojin cuando la princesa Shirahoshi escuchó a los reyes marinos hacer esto de Noa, pero al mismo tiempo Luffy pudo escuchar esta conversación. Cuando se vio esa imagen en la isla Gyojin y fue más o menos explicado que Poseidón, la arma ancestralera, estaba encarnada en Shirahoshi, cabría entonces una posibilidad de que Momonosuke de alguna forma sea otra de las armas ancestrales, podría ser Uranus o Plutón. Puede ser una opción. Sin embargo, sabiendo que Lord Oden y que Goldie Roger pudieron escuchar la voz, pues hay una diferencia entre poder escuchar dicha voz y poder dar órdenes a estos reyes marinos, por así decirlo. Y es algo que sí pudo hacer Momonosuke. Acá, pues un poquito hype y un poquito un hype, pues es cómo se resuelve la situación donde un Sunisha destruye los barcos de Jack, donde vemos en un boceto que estaré colocando en este momento en pantalla, un Jack derrotado, donde le corrompen los cachos de su abrigo, donde le vemos la máscara rota y le vemos como una cara de inconsciente. Esperaba obviamente un enfrentamiento. Muchas construcciones de este personaje para que hubiera sido derrotado primero, intentando liberar a Doflamingo y ahora sea derrotado por Sunisha. Confirmación, por ejemplo, de Luffy de que se va a embarcar hacia la Whole Cake Island por Big Mom y Sanji. Confirmación, casi lo más importante del capítulo, aparte obviamente de ver su Nisha, lo que acabo de explicar, es la confirmación de que entra en escena Caído directamente. Se está informando, Caído, de lo acontecido, pero al mismo tiempo, y pues así termina el capítulo, que quién será esa voz, pero es obviamente como se va a ver en esta imagen, en este momento, que es Apu de Scratchman. Entonces, no hubo tal enfrentamiento de la alianza de Keith, Hawkins y Apu contra Caído. O si la hubo, pues no nos lo van a mostrar. Por lo que se intuye, entonces, esta alianza son Underlings de Caído. Podemos ver un Denden Muchí con los dientes de Apu de Scratchman, que tiene abrigo con cachos. Entonces, estos definitivamente están al servicio de Caído junto con Drake, ex Drake. Entonces, tendría casi que cuatro Supernovas a su servicio o bajo su mando. Esto entonces ahora me pones a pensar a futuro si, de alguna forma, lo que vamos a ver cuando se estrellen entre los Junkos o que pase, pero vamos a tener un enfrentamiento más, como decirlo, más real, un poco más acorde a sus niveles actuales entre Supernovas y, tal vez, entre Junkos. Entonces, muchachos, un capítulo espectacular de su nicha. Lo que, por ejemplo, deja entrever el capítulo. Resulta que, al parecer, esta criatura cometió un crimen y fue sentenciado a vagar durante mil años o durante su eternidad de esa forma. Entonces, ¿cuál crimen fue el que cometió? ¿Quién lo condenó? ¿Estas criaturas de dónde salieron? Entonces, son tantos interrogantes y tantos ingredientes que hay en este capítulo que es espectacular después de 15 días leer todo esto. Finalmente, pues, a ver que Caído entra en escena, que Luffy igual va a seguir con sus planes de ir a Whole Cake Island, que muy seguramente Caído está en Wano Kuni, aunque no nos confirman cuál isla es. Dice simplemente, cierta isla en el Nuevo Mundo. Sin embargo, en lo que he visto estas dos semanas, y la imagen estará apareciendo acá, ese techo o esa figura que siempre nos muestran entre la niebla, parece el techo de estos castillos feudales antiguos del Japón. Tendría todo el sentido que Caído, pues, su base esté como tal en Wano Kuni, ya que está aliado con el Shogun, etcétera, etcétera. Un capítulo, muchachos, excelente. Me ha gustado mucho porque ha pasado muchísimas cosas. Tal vez un poco contrariado como se desarrolló tan fácilmente lo de Jack. Un Jack que dejó empezar a ver como ese lado sádico de querer decir que no, que destruyanle la pierna, que saquemosle los intestinos, que destruyamosle los ojos. Estaba construyendo y construyendo el personaje y su nicha simplemente con un golpe de su moco, de la trompa, pues, finalmente los vuelve Popo. Entonces, muchachos, un capítulo excelente. Nada que decir, nada que simplemente ya entra en escena entonces Caído. Es obvio que se desarrollarán dos frentes, por más que se quieran. La pregunta será, Apu, Hawkins y Ustasquit están todos juntos, están separados cada uno haciendo una misión. Estarán, estarán junto con Caído, al parecer no, porque se están comunicando por Denden Mushi. Entonces, muchachos, excelente por donde se le mire el capítulo. Dejen sus opiniones. ¿Qué piensan de esto? De este poder de poder escuchar a estas criaturas que tenía en su tiempo. Goldie Roger y Lord Odin. Ahora lo tienen. Bueno, Monkey D. Luffy y Lord Odin. Al parecer, pareciera que fuera algo generacional, que fuera algo que se hereda. Pues de Lord Odin, obviamente se hereda hacia Momonosuke al ser su hijo. De Goldie Roger, ¿por qué se heredaría en Luffy? ¿De estarán relacionados simplemente por ser de los D? ¿Por qué Trafalgar Lowe, siendo un D, no puede escuchar de igual forma estas criaturas? Entonces, hay mucho relacionado. Teorías locas que he escuchado últimamente y que, no sé, que los padres de ellos fueron cambiados. Que Dragon estaba más relacionado con Ace. Que Goldie Roger finalmente sí iba a estar relacionado con Monkey D. Luffy. Y, no creo, porque ha habido mucha construcción en cuanto a lo del padre de Luffy ser el jefe de los revolucionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, mucho que pensar. Dejen sus opiniones. Pronto, pronto estaré sacando el video de los Pony Griffes y de los Lockpods. Entonces, muchachos, si hay semana, la próxima semana, súper hypeado con este capítulo. Y nos estaremos leyendo en los comentarios. Gracias.